¡Muy buenas tardes! ¿Se escucha? ¡Sí! Bueno, la verdad que es un día de mucha felicidad. Han sido meses de gran esfuerzo de todos, donde los que estamos en la gestión en el Ejecutivo, en el Legislativo, muchos vecinos que nos siguen apoyando y siguen comprometidos con la causa del cambio, cada uno desde su barrio, le ponen ese granito de arena para que este sueño que construimos juntos hace ya muchos años, sea una realidad palpable y concreta para los vecinos todos los días. A nosotros, ustedes saben, no nos interesan los grandes discursos, los grandes planteos ideológicos, si bien tenemos ideología y tenemos convicciones. Lo que nos interesa es todos los días hacer algo positivo para la comunidad del 3 de febrero y para los bonaerenses. Pintarás tu aldea, pintarás el mundo. Nuestra gran contribución al cambio en la provincia y en el país es hacer las cosas bien el 3 de febrero. Estoy convencido de que las estamos haciendo bien. Tenemos una gran adhesión de la gente, la esperanza se mantiene y se acrecienta y hoy nos encuentra el camino en esta gran responsabilidad de confirmar con el voto el cambio en agosto y en octubre. Estamos en una misagra histórica, y acá lo digo como historiador. Queremos que este sea, el del presidente Mauricio Macri, el primer gobierno de una nueva Argentina. No queremos volver atrás. Queremos consolidar eso que nos costó a todos tanto esfuerzo. Esta esperanza que a pesar de dolores, de insatisfacciones, de cuestiones no resueltas, esta esperanza que está tan fuerte en la comunidad del país, y lo vimos en el 1A, que fue una maravilla de participación. No aparatear, no pagar micros y tener a la comunidad expresándose con libertad en defensa de valores, de instituciones, y no de ideas políticas partidarias. Creo que ese 1A nos representa mucho, si bien no fue promovido por el gobierno de Cambiemos, como ustedes saben, y de hecho muchos periodistas dicen ¿y por qué ustedes no se metieron a tiempo? Porque creemos en la participación, no en los aparatos. La gente actuó como corresponde, espontáneamente, y nos dio un mensaje muy claro a todos. El mensaje del que hablamos en la campaña, que se puede. Y hoy nos encuentra, en la provincia, en el municipio, en una situación de consolidación. Sin dudas, la gestión de la gobernadora valiente, gestión de transformación, poniendo de pie a una provincia que estaba estancada, donde no había obra, donde se les pagaba al comienzo de año a los docentes lo que se podía para que no hagan paro y patear el problema para adelante. Tenemos una gobernadora que da los debates que hay que dar. Estamos logrando mejoras económicas, vemos que las pymes del 3 de febrero empiezan a tener ganas de invertir. Vemos que la obra se difunde por todo el país. Vemos que baja la inflación. Sin duda, falta un montón. Pero lo que tenemos que consolidar es este camino, un camino donde el otro no es un enemigo, donde las instituciones vuelven a funcionar, no se aprietan los jueces. Hay mucho en juego en la Argentina de hoy. Por eso es nuestra responsabilidad. Podemos decir, qué bueno, qué cambia un municipio. Pero si todos van para atrás y ninguno se compromete, este cambio no fraga. Y no nos podemos dar ese lujo. Hoy podemos decir, no solo sí se puede, sino en 3 de febrero, sí se pudo. Ganar y ganar. Y el instrumento maravilloso que hemos tenido para producir esos cambios que hoy la gente valora, cuando uno va a una plaza a Manzanares y ve... Yo el otro día fui a Manzanares y parecía Palermo en el Día del Estudiante. Una maravilla de gente. Lo mismo en Llorelo, o lo mismo con una cantidad de obras que hemos hecho de moradas en el bacheo, en la luminaria, la Ruta 8. El otro día fui a la Ruta 8 y la gente te agradece una vereda. Pero más nos agradece que estemos cumpliendo, que les dijimos que iba a haber renovación de la Ruta 8 con Metrobús y no fue una zanata, fue una realidad. Para sostener... Para sostener ese cambio, además del esfuerzo de gestión que hacemos, y acá agradezco al equipo, que es un equipo maravilloso, con mucha gente joven, mezclada con gente con experiencia, el instrumento maravilloso que nos permite este presente y seguir soñando a futuro es Cambiemos. Creo que hoy Cambiemos, sin dudas, a nivel nacional, es la identidad política más importante, aún más importante que el peronismo. Hoy, Cambiemos es algo que está en construcción, pero que es una plantita que tenemos que regar permanentemente para que un diablo sea un árbol fuerte. Hoy es una realidad, pero ahora depende de nosotros, ampliarla, fortalecerla, en base a valores y a objetivos. Yo le decía, hablando por teléfono a Daniel Salvador, o almorzando a Maricere Chicoin, del radicalismo y de la coalición cívica, y lo mismo le he dicho al Momo Venegas, yo me siento orgullosamente el intendente del radicalismo y de la coalición cívica en 3 de febrero, porque me siento el intendente de su tiempo. Por eso esta mesa, creo que es un gran paso adelante, fortalece esa idea de diversidad, en base a valores, con los tres partidos quizá más grandes o de nivel nacional, que forman el Frente, es un Frente que además nos enriquece en la diversidad de historia que somos, uno con más de 100 años y otro con 15 años, otro con un eje fuerte en la transparencia, una coalición, nosotros con un eje fuerte en la gestión, pero que nos importa la transparencia, los valores de la justicia social del peronismo. Porque eso también es fe, y la presencia de Raúl en esta mesa. Así que la idea de la mesa es plasmar eso, es tener este ámbito horizontal para debatir, para conversar y para planificar los pasos a seguir para consolidar el cambio. Esto es mejorar la relación con la gente, explicarle lo que estamos haciendo en cuestión, hablarle a la gente de las obras que hace la provincia y la nación, seguir escuchando, que es lo que nos pide sabiamente la gobernadora, la escucha, es el proceso creo más maravilloso que ha instaurado en la política también. Siempre los políticos, según mi experiencia de periodista, les gusta el estrado, la gente abajo, el hablar, que todos te aplaudan, pero esa idea del pueblo como manada, creo que la estamos desarmando desde que cambiemos con una idea más horizontal de la política, con estar en el barrio, en el centro de jubilados, en el club, en la esquina. Eso es lo que hicimos para ganar y esto es lo que vamos a hacer aún con más identidad en la elección de este año. Por eso, yo quiero agradecerle a cada uno de los que hoy está acá, por supuesto también a los concejales, a las personas que tienen quizá una impronta vecinal, como Susana, que ha estado de frente a la innovadora y hoy está acá. No sé por qué, porque es que es un año que va a estar ahí y al distinto mejor. Y llegó un momento que nos cansamos del oportunismo, de los atajos, del discursito político. Tenemos una gran oportunidad que queremos consolidar y así que agradezco también que algunos hayan tomado como Susi la decisión de acompañarnos o Eduardo con un gran trabajo. Eduardo entró al Consejo Escolar en el 13 por el Frente Renovador. Se integró. Tiene una relación con Gustavo Poz y que está en Cambiemos. Pero lo más importante es la relación que construimos gobernando. Por eso él está hoy acá. Porque quiero dar de seguir con la Cámara para que la Cámara les diga un aplauso. Yo no quiero les gustaría que haya un aplauso para cada uno. Simplemente lo que les quiero transmitir con esto es la importancia de la diversidad y de potenciar esa diversidad y ese pluralismo. Está el concejal de la UCR, está el presidente de la UCR, está Víctor como un referente importante de la coalición que está en el Consejo Escolar y también un funcionario que viene de la coalición o de la línea de una persona muy querida para mí que es Toti Flores que está en la gestión como Fernando Trigo. Potenciemos esto. Abramos. Escuchemos mucho al vecino y aprovechemos esta gran oportunidad de consolidar el cambio y hacer más. Y además darle a la provincia y al país desde el 3 de febrero y este es el objetivo que nos voy a poner entre todos. Espero el mejor resultado electoral de los 135 de la provincia de la UCR. ¡Vamos por esto! No los planteo como competencia con nadie. Lo que digo es hagamos el máximo esfuerzo porque los votos están ahí. La gente apoya el cambio. La gente tiene esperanza. La gente nos ve laburar. Nos marca lo que falta. Y nosotros autocríticamente lo tomamos. Pero cuando digo el mejor resultado digo que realmente nosotros podemos en 3 de febrero hacer una diferencia muy contundente que además ayude con esto de la aldea y el mundo a consolidar el cambio a nivel nacional y provincial. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Los quiero mucho a cada uno por lo que hace todo el día y por una fecha partidaria que el vecino lo puede cubrir. Gracias. Gracias a él por hoy. y a la gente que es como dije el otro día en el Consejo Liberante yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo porque poder tomar decisiones y administrar recursos para transformar la vida de la gente en positivo es el mejor trabajo del mundo. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.